Es como decir, no quiero verte de ilusiones, si es que peor, vas del Terroblade y tenemos un Zeus que te puede terminar matando con daño mágico, así que, como tú... Mejor no decimos nada, han piquéo Disruptor, y va a ser carry nuevamente. No se lo van a terminar denegando, M3Santo, Puerto Superior, presión de manos de Taiga, Raiklick pesado, cuidado, Lighting Ball, terminé paquetando, muy buena bandana, podría ser la primera baja, en serio, de manos de Taiga, quizás podría terminar llegando, es un Raiklick lo separa de la muerte, y ante ello, Taiga persiste, mango, Lighting Ball una vez más, y Taiga, el solito con su labor, encargándose de tomar la primera baja, dice... Sí, cuidado por aquí, llega la rotación, para asegurar la runa, pero no, justo le toca una runa, ¿qué más quieres, Supreme? Encima que te llevas la runa, te terminas llevando el kill, Inmersion a la parte inferior. ¿Qué? PCM poco le importa, ¿eh? Quiero el kill y yo me lo llevo. O sea, el Omni se quedó así. Por cierto, podrían comenzar a llegar las primeras rotaciones con el Tidy Hunter, con este rabas también. Cuidado, teleportation, llega a la zona inferior, con su turno, termina impactando inmediatamente contra el Yurag, el cual logra cortar el árbolito en el último momento. Pero de igual manera, ya termina estando muerto, cae en la línea, entonces, la rotación... Se queda en la línea, lo va a terminar farmeando prácticamente al Tidy Hunter, mientras tanto, Yuragui, cuidado, se compromete demasiado. Vamos a ver la iniciación, el stun que puede llegar en cualquier momento, el poke llega, no hay silencio, perfecto el stun, llega el Omni, el cupo poco lejos, no, lo va a terminar salvando. Se va a terminar cayendo su aliado, otra vez cae el hard carry enemigo, y ahora el centavro con el ultimate. Vamos a ver qué puede terminar haciendo, van a ir en contra de Taiga, pero no, el saltito lo termina ayudando, mientras tanto, Supreme, con la runa arcana, va a terminar yendo en contra del Zeus. El Zeus no puede hacer absolutamente nada, ni siquiera va a gastar el ultimate suficiente para que Supreme se pueda terminar llevándole kill. Y con ello, rotación inmediata por parte del escuadero de la bricha en la línea inferior, tendría que ser un poquito más agresivo Misha, que se queda con ganas. Con ganas aquí, se va a terminar viendo las caras, tanto contra el Nathros Propet y también Inmersion, se quería suicidar, pero no, no le termina saliendo la jugada. Cuidado, porque aquí no le está yendo nada favorable, nada bien al escuadra de OG, y ahora van a ir en contra de Viziem. Nathros Propet que quiere comprometerse por aquí, y minuto 8, ha ido con el mismo build de Hanos Maida. Viziem, muy agresivo, no le da tiempo, está muerto, no puede hacerlo, compra tiempo, adiós. Viziem, muerto, y se va a terminar llevando el kill Inmersion. Yo no sé por qué se quería ir por este lado, pero bueno, mientras tanto, ahí está aquí Daro, no te vas a llevar el kill también de consuelo, ¿no? Del support, pero aquí. Alejado, tampoco lo mismo, realmente están como que muy parejos, por cierto, Clim se va a terminar trayendo de regreso a Taiga, a ver si cuenta con Ejebel y Jam de momento no logra ejecutar, creo que no lo tiene siquiera. Ahí está, en el último momento Hebel y Jam, pero Supreme lamentablemente se terminaba encontrando a Rune Haze y ante ello la activación, y ante ello también la muerte de Taiga ya termina llegando. Sí, Misha inteligentemente le pone el sentry, pero hay un ward, hay un ward, el beam rápidamente, vamos a terminar agarrando a Misha, posible, lo vamos a terminar matando. Mientras tanto, por aquí, Inmersion también se quería comprometer, no hay más que hacer, vamos a ir en contra de alguien más, no hay regeneración, no hay nada, Supreme se va a terminar llevando. Es importante, cuidado, aquí silenciamos, el centauro con el ultimate, vamos a ver si es suficiente, va a llegar por la parte trasera, comprometemos a Bissiem también, utilizamos las cargas de Magic One, ahí está. No, al final va a terminar cayendo este Vastrider, pero mira rápidamente, Ravage que llega en respuesta, y le termina volteando la torta a la escuadra de OG, porque van directamente en contra del centauro. Uno, dos, tres, re-click elevado, lo van a terminar matando con un lagunazo. Otaker, por cierto, ya tiene la Malmström, creo que la línea también ya está bastante cerca de terminar teniendo la Malmström también. Cuidado, por cierto, encontramos Kidaro, bueno, Rifter, viene llegando ilusorio, ahora también el daño tremendo, incluso el trincón, overkill por parte de Bissiem. Central, Taiga que está tratando de dar información, ya los vieron, van a ver a Taiga, pues Taiga se tiene que entregar, no puede hacer mucho, no quiere ni siquiera, bueno, utiliza el saltito, pero de manera pues que da información también con el ultimate, y te está resistiendo una barbaridad. Pero mira lo que, el centauro, el centauro se quedó, se quedó, no, no puede hacer nada, no, es que ni siquiera, ni siquiera. No tiene chita. No, ya ni Blink Dagger, adiós. Qué mala suerte del centauro. Y, no, yo dije, no, qué mano. El centauro dagea. Y veremos si, al igual que la partida pasada, termina siendo, esta vez, sí, un timing relevante. Cuidado, Drinko, el impacto de la zona en medio, rápidamente, termina llegando desde atrás, Kinetic Field, la cárcel cinética, en combinación del static zone también. Glitzelval, termina mandando hacia atrás, pero quedaron mucho daño por medio, el ilusorio termina inmediatamente. Y, ante eso, la muerte de parte de Rupert ya se termina generando Bissiem, no tiene espíritu, pero el otro lado lo intercepta, llega el Sprout en el último momento. El Flame Milazzo ante la huida, el TP no se concreta y la baja, ahora sí, pertenece de mucho mejor manera a la facción. Pues, la habilidad de mucho mayor valor por parte de la facción de UG, pero es como que hemos intentado buscar proposiciones alrededor de la misma. Cuidado, termina llegando hasta Tick Zone en la zona inferior, podría terminar perdiendo la vida Bissiem, lo termina trayendo de regreso con el Glitz, pero de igual manera. Wayne in Rift, llega a tiempo, Drinkoil, no, únicamente Wayne in Rift, nada más, la combinación con el Drinkoil y sale fuera del rango de peligro Bissi. Y, inmediatamente, con la Ilusorio, parecía proposición, pero no se sumaba la Lina, no se sumaba tampoco el Tick Hunter, y lo dejamos en eso, nada más. Proposición, pero ante ello, había mucho daño de por medio en contra de los subpoderos, cuidado, Taiga, por cierto, cuenta Heavily Jam, a ver si... Con Blade, con Roshan, con tres minutos todavía, mientras que comenzamos a ver la rotación, el Vanguard, ya que nuevamente termina... ¿Cuánto? A ver, yo vi un Vanguard, y lo van a terminar agarrando a Shadow Demon. ¡Ay, Dios! ¿Estamos aquí? ¡Adiós! Shadow Demon, lo terminan aniquilando, y hubiera sido peor, porque iban a ir en contra del Centauro. Vamos a chequear, pero antes de... no, acá lo van a matar al Quilar, no pasa nada, adiós, quedaron muertos. ¿Quiero ver al Centauro? ¿Qué es lo que tiene en esos momentos? Sí, bueno, pero bueno, ahí está, el Vanguard ya está, y solamente tiene la Blind Dagger, entonces no hay mucho aguante tampoco que digamos, van a ir en contra de la Lina, la van a terminar matando, pero al final de cuentas el Centauro con el Últime, y no va a ser suficiente, la van a terminar perdiendo la inmortalidad, pero no, la contra iniciación que llega rápidamente por parte de la escuadra de OG, vamos a ver a Attacker, lo pueden agarrar, pero no, al final de cuentas, perdemos una inmortalidad, creo que hubiera salido peor, ya sabes que no tienen recursos de ulti del Centauro, y tranquilamente va a darle, los chicos de OG pueden llevarse la primera estructura en la parte inferior. Sí, ese control bajo la Lina también en ese sentido, y cuidado, se balanza, Vision, duele a la cuenta, ilusorio, termina llegando, comiense un buen inrif, y mire el daño tremendo con la Witchblade, Vision no perdona, y cada vez que tenga la oportunidad, no va a desaprovechar de ejecutar ese Dream Call del otro lado, nuestro Array Impact, también los golpes, por lo que decimos tremendo, el daño por parte de Yuragi, la Witchblade, termina llegando, y antes el huido, el rayito impacta con Lightning Ball, el Omnipresente, le dice de que no va a escapar a ningún lado, ahí le dice, no solo de tu única fuente de ray click elevado, que vendría a ser en la 3, pero dejan de retras con todos, se van a terminar matando, no solamente, ay Dios mío, el disruptor que va a terminar callando, y mira, el Centauro, que es el héroe tanque, lo hacen ver como papel la escuadra de OG, y con ello, no solamente te vas a terminar llevando el kill del support y también del offlaner, si no te poco les ha favorecido esto, cuidado aquí, van a ir en contra de la Lina, vamos a ver si la van a terminar matando, el Typhunter que se compromete la BKB prendida, vamos a ir en contra de la Lina, pero no, a veces activa la BKB, ok, tratamos de matar, aguanta, sigue re-clickando, vamos a ver, Lina que va a morir, ok, terminamos tirando todos los recursos para tratar de matar a una Lina, ahora la contrainización puede terminar llegando a favor del escuadra de OG, porque mira como te termina aguantando también este Typhunter, vamos a ir en contra de Shiver, lo vamos a terminar matando, mira como terminan siendo aniquilados, gastaste todos los recursos para matar a una Lina, y no solamente ello, porque el nuestro informe no tiene la BKB, puede ser que termine cayendo, ya se va a tener información del Tyga, y vamos a ir en contra de Attacker, lo pueden terminar matando y está el Chado, Dimo trata de ayudar, el silencio que llega, pero no va a ser suficiente, vamos a ver si lo vamos a matar a Attacker, se va a terminar salvando el Typhunter que se compromete demasiado, que eriguen en contra de Kidaro, y se va a terminar salvando, pero ha gastado todo, ha gastado todo por matar a Lina, lo termina haciendo así, perfecto. Buena manera, Javelin Jagger para el Batrider, así que veremos si llega de manera sorpresiva, quien va a llegar de manera sorpresiva va a terminar siendo la Lina con la Shadow Blade, y activa la AKB Supreme, intenta buscarlo, y da un right click mal, lo termina separando de la muerte, pero ahí está, el fueguito. Partida, Into the Brit, al saber que el Roshan está a punto de salir, creo yo que este es el Smoke, pues de ver qué pasa, ¿no? El Smoke, si conseguimos algo, genial, porque si pierde la pelea, podría ser todo para ellos, no se va a dar. Sí, Javelin Jagger termina pegando al otro lado, Seiga rápidamente con el posicionamiento también de lo que viene siendo este Javelin Grace, llegaba el Demonic Porsche en contra del mismo, pero el Ravage tremendo, impacte en contra de 3, y el Atro del Prophet termina siendo la primera víctima, Drin Cole ahora Intercept, también contamos con detección para terminar encontrando en el trayecto de huida ese Disruptor. De lo que viene siendo la alineación de Stalina, y mira nada más, ahí va la carga nuevamente, Yuragi, la Shadow Blade activa, va a terminar encontrando Disruptor, lo que no saben que el Atro del Prophet también estaba con el Efecto del Extra Rey, pero no contaban con la Gema. Escapa el otro lado con la BKB activa también, ATP, Seba Trader, y de momento en el trayecto la única víctima ha terminado siendo este Disruptor. Imagínate que hubiera entrado y el Stunt, no, es una lecturaza, pero al final de cuentas no ocurre esto, el Puck pues llevándose, bueno, yendo directamente por la parte superior para evitar, evitar de que entren en contra de Yuragi, vamos a ir por la barraca, es el Centauro que se compromete, el Dayhunter con el Ravage, el último Ravage de la partida prácticamente, porque van a terminar desapareciendo a 1, a 2 y a 3, prácticamente el Centauro que acaba de morir, también el otro es Brompetra, se termina apagando al igual que el Disruptor, pero igual no importa absolutamente nada por parte de la Escuela de OG, porque esta partida lo quieren terminar, ya lo quieren terminar, ya lo quieren acabar y es un kill más a favor de la Lina, y ahora van a ir en contra de Kidaro, Kidaro que está muerto, no puede hacer nada, y allí es cantado, ya para que el Fleming Lazo, ya para que defender, el GG es a favor de la Escuela de OG, con un marcador de 29 a 12, y todavía sigue ya 30 a 12, ultra kill, casi se lleva el Ravage de la partida, una diferencia de 31K a favor de la Escuela de OG, aplastante, el desenvolvimiento de OG prácticamente es algo similar, a lo que estamos viendo ahora, o sea, si te perdés la primera partida, esto es prácticamente una copia por parte de la Escuela de OG, porque optaron por Lina, y la Lina fue el core principal, y bueno, acabó con los mismos kills, 12, pero en esa partida sí murió tres veces. Sí, ha sido prácticamente igual, ha sido prácticamente el estilo de juego igual, por parte de la facción de OG. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!